Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. En este momento pues estamos haciendo un video muy especial ya que varias personas pues nos han preguntado cuándo es que nosotros empezamos pues con este proyecto de sanación y cuánto tiempo llevamos entonces bueno decidimos entonces hacer un video para contarles lo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo empezamos en este proyecto hace 11 años inicialmente el espacio se llamaba Ananda la medicina del amor teníamos un canal también en youtube y todo eso el propósito inicial era pues conectar como con esa medicina del amor cierto pero luego como todos los espacios y todos los lugares fuimos avanzando y dentro de ese avance y dentro de esas transformaciones pues surgen modificaciones cierto entonces muchos seres han pasado por esta escuela por estos procesos y uno de esos seres especiales es carolina gómez carolina gómez raigosa ella en un momento en el que los ángeles determinaron que yo debía realizar un tiempo sabático para hacer introspección para aprender más para recibir más información para modificar mi misión con la humanidad ella eligió asumir ese papel acompañando y continuando pues con ese legado de ananda entonces actualmente carolina gómez raigosa es la que la que lidera dirige y comanda ananda la medicina del amor luego pasó el tiempo y ya entonces los angelitos nuevamente determinaron que ya era el momento de asumir esta nueva misión que me fue entregada y dentro de esa nueva misión entonces realizar pues como las terapias y los procesos de canalización pero ya desde un nivel diferente el nivel al que fuimos llamados pues a través de los ángeles los seres de luz y todo este proceso es activar los niveles de maestría los niveles de conciencia y conexión desde la unificación del ser para todas las personas en la humanidad entonces desde ahí iniciamos un nuevo proceso en el cual ya pues nosotros nos empezamos a llamar naticar son ángeles generando como una identidad comprendiendo que que ese ese nombre de pila pues también es el reconocimiento de la conexión con el ser y pues transcurrido un año pues llegó el momento en el que ya los ángeles después nos dieron la carta abierta la vía libre para iniciar con el proyecto y el centro de sanación entonces el consultorio y la parte pues como de de terapia acá en medellín se llama naticar son ángeles y el centro de sanación se llama munay centro de sanación y trascendencia espiritual cuál es el propósito formar a muchas personas para qué fines para el fin que cada ser lo pueda sentir esos seres que se van a formar en munay serán seres que más adelante también eran terapeutas como muchas otras personas que han pasado por acá y que ya hacen parte de ese equipo munay como laura como adriana como anacristina y bueno y así sucesivamente y también habrá seres que pues no se volverán terapeutas porque pues toda esta misión no es para todos sino para quien de verdad siente ese llamado pero si podrá ser un faro de luz en su vida en su familia en el círculo que la rodea lo ideal acá es que llegue el momento en el que todos podamos tocar muchos corazones sembrar muchas semillas expandir la conciencia conectar pues como con con este proceso de amor entonces munay significa el amor esencial entonces nosotros cambiamos de ananda la medicina del amor a munay el amor esencial precisamente porque de esa transformación de mi misión pues lo que los angelitos me invitaban a a sembrar y a compartir con la humanidad es que en la esencia de cada ser está el amor y ese amor en esencia es lo que nosotros venimos a conectar y a compartir para poder realizar nuestros procesos y que cada proceso en el universo es un llamado de amor de amor desde lo más profundo de nuestro ser y por amor a nosotros es que elegimos venir a este plano y aprender entonces es comprender que ese amor es la esencia de todo cuanto es y existe de la conexión con la naturaleza con los seres que nos rodean con los animales con las situaciones con los procesos sí y que si yo me puedo conectar con esa esencia que es la chispa divina de amor en mí yo puedo resonar aprender comprender y reconocer que todos los seres en el universo tienen un pedacito de amor que yo voy a integrar en mí para alcanzar finalmente ese estado permanente de amor y alcanzar entonces un nivel de conciencia que me permita vibrar desde la armonía desde la luz sí que son como las consecuencias de estar vibrando en amor entonces pues los invitamos a que a que nos sigan muy de lleno que nos acompañe que los invitamos al centro de sanación es un espacio que es para todos pues yo sé que algunos sienten el llamado de hacer los cursos y bueno y acá también les cuento que como una y es un espacio para todos también hemos destinado o dispuesto un espacio para los niños para que los papitos y las mamitas que sienten desde su corazón ese llamado pues no se limiten a hacer los cursos porque pues no pueden no no tienen quien les cuide los hijos o los que no los quieren dejar solos pues también hemos dispuesto un espacio para que esos domingos en los que los papitos van a hacer los cursos y esos sábados también que van a hacer los cursos pues haya una persona idónea y especial que se encargue también de hacer un proceso de sanación a través del juego de la lúdica de la diversión de diferentes ejercicios y que de esa manera pues toda la familia sale pero al nivel que le corresponde es cierto los niños van jugando y descubriendo y nosotros sanamos comprendiendo y alineando y transformando la conciencia cierto entonces es un espacio para todos una y es un espacio para que si la familia quiere salir de paseo y se quiere conectar con la naturaleza de hacer un picnic pues pueda entrar a una y hacer su picnic tranquilamente es un espacio para que simplemente podamos conectarnos con esa energía de amor y aprender a resonar y a vivir desde ese nivel entonces todos son muy bienvenidos a muna y todos muy bienvenidos a naticar son ángeles que somos lo mismo cierto solamente que naticar son ángeles está en la ciudad muna y está en el campo todos son bienvenidos los esperamos con los brazos abiertos búsquenos por favor entonces en las redes sociales como naticar son ángeles en youtube ahí está pues como donde estamos poniendo toda la información inclusive este vídeo suscriban se pongan la campanita para que les lleguen las notificaciones de las noticias que día a día pues como vamos vamos compartiendo de los mensajes de los angelitos del entrenamiento emocional y mental de los cursos que vamos a ir pues como uniendo para que vayan perfeccionando sus procesos de la escuela de padres bueno tenemos un sinnúmero de actividad de las canalizaciones los rituales las meditaciones es un pool de información para todos para que de la manera que cada uno resuene pues pueda sanar y pueda alinearse con ese amor y pueda hacer que su vida realmente vibre en estado de amor y crear eso que tanto desea estamos entonces pues en las redes sociales siempre como naticar ángeles y bueno deseamos que hagan parte de nuestras vidas deseamos que este proyecto pues salga adelante y deseamos que que podamos tocar el corazón de cada uno para que hagamos la diferencia en este mundo y transformemos la conciencia y liberemos tantos estados de agresión y nos desidentifiquemos de las situaciones agresivas de estar a la defensiva del conflicto y que de esa manera pues entonces desaprendamos 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 la lucha desaprendamos la agresión el conflicto el pasar por encima del otro el pasar por encima de nosotros y aprendamos una vida más fluida en conexión con el corazón en vibración con nuestra misión con lo que deseamos en fidelidad a nuestro ser en amor en todas nuestras relaciones todos son entonces muy bienvenidos en este en esta sección que es nuestra historia vamos a compartir los cursos algunos pues de los cursos las memorias que han quedado grabadas como para que más o menos sepan la dinámica de los cursos de las terapias de los rituales de las meditaciones todo eso y que pues vamos generando esa sincronicidad deseo de todo corazón pues que les guste mucho y que lo aprovechen y como siempre son bienvenidos en mi corazón y les envío muchos muchos abrazos llenos de ángeles y de alas de colores chao chao